Hola, somos Cris Arenas y Amaro Silva, periodistas de la Escuela Andes del Sur y aquí les mostraremos la fiesta de la chilenidad de nuestra escuela. El 12 de septiembre, la Escuela Andes del Sur se vistió de fiesta para celebrar su fiesta de la chilenidad, oportunidad en la que apoderados y alumnos disfrutaron de música y bailes, en la que también fueron los protagonistas. ¿Cómo le pareció el Festival de la Chilenidad? Me pareció entretenido y bonito porque mis hijos bailan, tengo dos hijos, uno en cuarto B y la de C ya en segundo A, y ellos bailan, así que me parece entretenido y bonito para ellos, para que ellos estén más entretenidos igual y sepan más de Chile. ¿Qué vas a bailar? El Tinku, una cosa así. ¿Y cómo lo pasaste hoy? Bacanes, bacanes el ambiente porque están los papás y los niños y no siempre hay papás que se preocupan, así que hoy día como que están todos, así que está bueno. ¿Qué vas a bailar? La resfalosa. ¿Y cómo lo has pasado en esta fiesta de la chilenidad? Bien, igual es como divertido ver a los niños reír, jugar, comer. Aunque hubiera sido un día de la semana, no estaba, porque todo le da paja a venir. Tú como extranjera, ¿cómo vienes acá a la fiesta de la chilenidad? O sea, tal vez no sea de acá, pero igual me gusta participar en la fiesta. Por eso vengo hoy día vestida también y junto contigo, obvio vamos a bailar. Me gusta participar en estas cosas porque así puedo saber más sobre las otras características del mundo, además de mi cultura. Me gusta aprender esto, a la vez así voy creciendo más mi, ¿cómo se llama, cómo decirlo? Más la sabiduría en otras culturas. Como peruano reciendo en Chile, ¿cómo valora esta fiesta? Con mucho entusiasmo, me involucro a las fiestas patrias, como cualquier ciudadano chileno, porque mi hijita ya tiene seis años estudiando en este país y lo recibe esta fiesta con mucho entusiasmo y entonces yo me involucro así igual que ella. También hubo otras atracciones para los asistentes al evento, como los stands que montó cada curso para ofrecer comidas y bebidas típicas chilenas, con cuyas ganancias financiarán su fiesta y paseo de fin de año. Hola, ¿qué estás vendiendo? Hola, estamos vendiendo frutas con chocolate, barquillos con fruta y eso. ¿Y qué te parece esta actividad? Me parece muy buena porque igual sacamos harta cultura de Chile y que cada curso igual es muy buena, que presente un baile típico de Chile y que los papás puedan venir a verlo. Hola, ¿qué está vendiendo usted? Estamos vendiendo mote con huesillo, eso es lo que nos tocó este año para vender al curso. ¿Y a usted qué le parece esta actividad? Lindo, lindo porque que se haga en el colegio esta actividad y así para que no se pierdan todas estas tradiciones, lo considero excelente. Hola, ¿usted qué está vendiendo? Empanadas de queso. ¿Y cuántas empanadas ha amasado hoy? 180 empanadas. Mucha, ¿y qué es lo que le parece la fiesta de la chilenidad y la actividad? Muy bonita, es para acercar a los niños con la familia, compartir en unidad en el colegio y en la familia. ¿Qué está vendiendo usted acá? Hola, estamos vendiendo dulces chilenos. ¿Y a usted qué le parece la fiesta de la chilenidad de aquí? Bueno, la fiesta de la chilenidad del colegio es el segundo año que participamos. Me parece muy bonita, además lo que más me gusta es que participan todos. Ya los niños en sus bailes, los apoderados en los stands, cada número, los años son distintos. Y eso es lo que me gusta porque hay bastante diversidad. Hola, buenas tardes. ¿A usted qué le parece la fiesta de la chilenidad de la Escuela Andes del Sur? A mí me encanta porque veimos que todos los apoderados vienen y están con su hijo. Y es bonito, pues, hijo, eso para que todos los papás se reúnan aquí en el colegio. Profesores y autoridades de nuestra escuela valoraron la celebración y el compromiso de toda la comunidad educativa con la actividad. ¿A usted qué le parece la fiesta de la chilenidad de aquí en la Escuela Andes del Sur? Hola, buenas tardes. Yo encuentro que la fiesta de la chilenidad es un reflejo de la diversidad de nuestra cultura. Nos permite tener a los papás presentes, que es lo más importante en la educación, y también tener a los alumnos participando 100%. Necesitamos que participen los papás con el apoyo, con los disfraces, con las vestimentas, con la presencia de ellos acá porque la labor docente se hace más fácil. Obviamente, el tener la chilenidad acá en el colegio es un reflejo de lo que no está afuera. Hoy día las fondas están peligrosas y los papás pueden disfrutar acá un momento agradable, viniendo a disfrutar de la chilenidad en nuestro colegio Andes del Sur. Yo creo que en este tipo de muestras, como en la fiesta de la chilenidad, se demuestra lo importante que es la escuela dentro del barrio. Se demuestra cómo congrega la educación y cómo somos capaces de transformar esta escuela en una escuela comunidad, una comunidad educativa. Hola, directora. ¿Cómo usted evalúa la fiesta de la chilenidad en nuestra escuela? Nuestra fiesta de la chilenidad es un hito muy importante para la escuela Andes del Sur y la evalúo con una nota 10. De verdad que ha venido muchos apoderados, mucha gente que nos acompaña, autoridades de la corporación y estoy muy contenta porque convoca a toda la comunidad educativa. Ya, gracias. Cada curso tuvo su danza donde se representaron todas las zonas de Chile, e incluso algunas de otros países latinoamericanos y que esperamos se repita el próximo año. Tras mi tíncu y mi resfalosa, cerramos esta nota de la fiesta de la chilenidad. ¡Felices fiestas patrias para todos!